Bueno, secreta parece que no, discreta, porque no solo viene la vanguardia, creo que vienen todos los medios de comunicación de este país ese encuentro. Segundo, me parece extraordinariamente bien. Creo que se tenía que haber hecho antes, no solo la reunión de Alfredo Pérez Rubarcaba con Arthur Mas, la reunión del presidente del gobierno con el presidente de la Generalitat, porque creo que precisamente por no utilizar la guía del diálogo, por no utilizar la política, hemos llegado al punto en el que hemos llegado en Cataluña. Porque un problema de financiación irresuelto, un problema a veces de agravios, se ha convertido en un grave problema político en este país por no utilizar el diálogo político, por no sentarse a hablar de los problemas e intentar solucionarnos. El presidente del gobierno prefirió sentarse, como hace habitualmente, para ver si así se solucionan los problemas. Así no se soluciona nada, así se agrava todo, y es lo que ha pasado en Cataluña. Y aunque sea tarde que se recupere esa posibilidad del diálogo para resolver los problemas, me parece extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien. Para hablar de la financiación de Cataluña y del conjunto de las comunidades, y para hablar también del encaje y del modelo.